La semana los vecinos del barrio Los Montoya enfrentaron esto. Ocho días después, les llegó una solución pero a medias. La municipalidad de Santana, en coordinación con el MOB, colocaron un puente peatonal sobre la quebrada, que sembró el pánico y la destrucción en esta comunidad. Los vecinos todos los días desafían el peligro y atravesaban el río desafiando las cabezas de agua. Ya estamos un poquito contentos. Nosotros sabemos que la municipalidad está poniendo su parte. El alcalde, don Gerardo, ahora estaba ahí y conversó con nosotros y mañana tenemos una reunión. Primero Dios todo salga bien y se den las cosas al paso que ellos van. Por lo menos está mejor porque como estábamos pasando, está más tranquilo ahorita. Pero lo que esperamos es que pongan el puente normal para que pase el bus para allá. Es una bendición que haya llegado por lo menos este puentecito para la ayuda de las mujeres, niños, personas adultas, que en verdad más que nada ellos son los que lo necesitan para ya para tener un poco de comunicación ya con sus casitas, con sus cosas. Porque, hey, eso es... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo durará ahí? No sé. Pero nos va a servir de mucho a todos los que vivimos aquí en el barrio Montoya. Ellos están satisfechos con la colocación del puente peatonal, pero ahora piden al MOB que no se olvide de ellos, porque el paso de vehículos también es necesario. Pero nosotros lo vamos a ubicar con lo que denominan una linga y vamos a tener que estar en un ejercicio de estarlo poniendo constantemente si las avalanchas así se lo van a llevar, pero vamos a, como le digo, aprender a vivir con la emergencia por el momento. Varias familias afectadas por los deslizamientos en el cerro Chitaría ya volvieron a sus casas. Ya y en realidad contentos, por lo menos para tener la pasada. Esperamos que con las lluvias, ¿verdad? No se complique el asunto, pero en realidad estamos muy contentos. Porque ya que era una necesidad de este barrio Montoya, ya que salen niños para la escuela y no han podido asistir, por el mismo motivo que no habido puente ni paso y es un riesgo pasar a pie. Los expertos piden a estas personas no bajar la guardia, sobre todo porque con las lluvias el cerro daría más problemas.